¡Feliz año nuevo! Y luego ya digo en los distintos idiomas, no sé, si queréis cambio. Para conseguir que... ya se me ha ido. Por si no llega el aperitivo, unos dulces de Ecuador. ¿Y esta chica tan guapa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Encantada? Hombre, ya llegó, por fin, menos mal. Si la culpa siempre la tiene el ayuntamiento. ¿No? ¿No? Os tengo que pedir algo, ya lo sabéis. Quiero felicitar el año en vuestros idiomas y me vais a tener que enseñar a pronunciarlo. Polaco, polaco, no sé si vamos a decirlo. Ruso, ruso es mucho más fácil. Es novengodón, ¿no? Podemos hacer, si queréis, de todos, una juntos, ¿no? Para guardar de recuerdo. Yo creo que aquí es donde se ve que Navarra es plural de verdad. ¡Feliz año nuevo! ¿En chino? Sí, en cuerdas. ¡Uy, perfecto! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Perfecto! ¡Deben eti senegalés! En búrgur sería Chostita Nova Godina. Luego tú me lo dices cuando lo tenga que decir. ¡Stange di vego, no vego roco! ¡Stange di vego, no vego roco! ¡Sloven water, sloven shaski! ¡Sloven shaski! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Eta urte berrión! ¿Estamos todos o hemos perdido alguno por el camino? Sigue impresionando esto de las camas y todos callados. Pero si tú sales y yo salgo mirando, ¿no? ¡Deben eti! ¡Deben eti! ¡Merry Christmas and a Happy New Year! ¡Snoven goden! ¡Snoven goden! ¡Chestita Nova Godina! ¡Chino! ¡Sing yeng kwa el lo! ¿Suena bien o repetimos? ¡Sing yeng kwa el lo! ¡No! ¡Sing yeng kwa el lo! ¡Sing yeng kwa el lo! ¿Este lo habéis cogido o no? ¡Sing yeng kwa el lo! ¡Mejor! ¡Vente para acá que te oigo otra vez! ¡Estrein libego no bego roku! ¡Sí! Si no repito otra vez, ¿eh? Que ya aquí por repetir. ¡Estrein libego no bego roku! Falta el árabe que ese es imposible decirlo. ¡Ay, zahid! ¡Ay, zahid! ¡Ay, zahid! ¡Ay, zahid! ¿Así? ¡Sí, sí! ¡Eta urte berrión! ¡Urte berrión! ¡Urte berrión! Alemán teníamos que recordarlo, ¿cómo era? Trae el papelillo. ¡No, no! ¡Venga! ¡Ain glisliges! ¡No! Si viene Paula, Igual me lo dice Laura y lo digo mejor, ¿eh? ¡Ein! ¡Ein! Me parece que era ¡Ein glisliges noies ja! Es para que te va a escuchar ella, ¿vale? ¿Sí? ¡Ein glisliges! ¡Glin! ¡No! ¡Ein glisliges! ¡Ein glisliges noies ja! ¡Glu! ¡Glu! ¡Glu ligen! ¡Glu ligen! ¡Ein gluquiges noies ja! ¡Ein gluquiges noies ja! ¿Qué más teníamos? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿No? ¡Feliz año nuevo! ¿Alguien sabe portugués? ¡Próspero año nuevo! ¡Próspero año nuevo! ¡Y yo creo que ya hemos acabado, ¿no? ¡Feliz Navidad! ¡Ya! ¡Ya acabamos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nueva! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias por ver el video.